La música de este juego Es la polla, tío Bienvenidos a un episodio más De primeras impresiones Que juegaso Ravenbound Posiblemente ya lo conozcáis Es un juego que salió hace muy poquito Lo han subido muchos streamers Es un vídeo patrocinado Esto lo digo ya antes de empezar Es un vídeo patrocinado Por lo cual me ayudaríais un montón Si hacéis clic en el enlace de la descripción Que es su página de Steam Y lo añadís a seguimiento O lo compráis, o lo que queráis A mi particularmente este juego me ha encantado Quitando que sea una promo y demás Que yo nunca me siento obligado a decir nada bueno del juego Solo porque sea una promo Me ha gustado mucho Lo jugué ayer en stream Y me gustó bastante después de entenderlo ¿Vale? Porque es complicado de entender al principio Porque no te explican mucho Es un Souls-like Rock-like Mundo abierto Ya veréis, está guapísimo Después de hacer el tutorial y demás Vienes a este lobby En este lobby Digamos que es la progresión fuera de partida Consigues estos puntos aquí arriba Que son como Bueno, puntos para progresar Y con ellos compras rasgos ¿Vale? Los rasgos son beneficios permanentes Que tienen tus personajes al empezar la partida Si no me equivoco No sé si puedes tenerlos todos O empiezan con ellos aleatoriamente Yo por ahora tengo la defensividad Que aumenta la armadura Tengo estos tres rasgos Que creo que son los personajes ¿Vale? Tenemos al Simblar Que obtiene una de mana al descartar una carta Tenemos al humano Que obtiene 50 monedas al descartar una carta Ah bueno Tiene deck building también El Ulvar Que descarta una carta Ganas daño Y luego tienes cartas de rasgo de arma Que son los tipos de armas que hay ¿Vale? Hachas dobles Espada y escudo Y tengo el espadón Si no me equivoco ¿Vale? Luego desafíos Es pues Lo que vas desbloqueando Si completas todas estas cosas Desbloqueas estas armas Estas reliquias Equipables Y cosas así ¿Vale? Las cartas son las Pues eso Las cartas que vas consiguiendo en la partida Hay muchísimas Y te las vas equipando también ¿Vale? Así que vamos a jugar Ir a Abalt Abalt Aquí te parecen tres personajes aleatorios Y tú eliges el que tú quieras Por ejemplo Tenemos por ejemplo Al Ullvar Que es el que más me gusta a mí Es como los perros estos Mola un montón El humano Bueno y otro Ullvar Así que este Ullvar Vale Tenemos un Ullvar de espadón Y un Ullvar de hachas dobles Me gustan mucho las hachas dobles Vamos a jugar con él ¿Vale? A ver LB, LB Aquí Le puedes dar a nuevos avatares Te da personajes distintos Yo voy a ir con este ¿Vale? Treacher Entonces después de hacer el tutorial Vas a empezar aquí En esta especie de templo ¿Vale? En este templo Tú eliges el camino Cada una de estas puertas Es un boss ¿Vale? Entonces Yo solo he matado A este de aquí ¿Vale? Que es el primero Luego se te abre esta Que es el de fuego Y con este nunca he podido ¿Vale? Este es más complicado Entonces Vamos a hacerlo Vamos a empezar por este Que es el más sencillo Y os voy a ir explicando Tumba borrascosas Ábrete paso hasta Svali En la tumba borrascosas Y ganate su bendición Empiezas aquí arriba Te transformas en cuervo ¿Vale? Y tienes un mundo enorme Por explorar Que es cierto Que el mundo es un poco simplón Está dividido en campamentos Parece un mundo abierto Guapísimo El que te vas a encontrar secretos Y recovecos Y tal No es así ¿Vale? Lo único que hay vivo en el mundo Son esos campamentos Que están marcados ¿Vale? Ese campamento azul Es la misión principal El campamento verde Es la misión secundaria Ese campamento con alas Es un punto Donde te transformas en cuervo Y volar Ese de ahí abajo Es un campamento De bandidos De enemigos Y tal Luego hay campamentos de élite Como ese de ahí Este que tiene como unas Que tiene unas cosas rojas Eso es un élite Y luego Hay ciudades también Donde puedes comerciar y demás Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para empezar? Lo primero es Ir a ese punto azul Ese punto azul Nos va a llevar A una grieta En esa grieta Conseguiremos maná Si matamos a los enemigos Y con ese maná Podemos equiparnos cartas ¿Cómo nos equipamos cartas? Ya veréis Iremos consiguiendo Como fragmentos Matando enemigos Y con esos fragmentos Desbloquearemos cartas nuevas Y esas cartas Elegiremos una entre tres Y si tenemos el maná suficiente Nos la equipamos ¿Vale? O la consumimos O la descartamos Porque esta persona Al descartar Ganas daño ¿Vale? Entonces no hay que abusar mucho Porque el juego tiene un sistema De progresión Iba a decir oculto Pero no es tan oculto Un sistema que va aumentando La dificultad A medida que te vas equipando cartas ¿Vale? Va aumentando como el odio Y a medida que aumenta el odio Aumenta el nivel de los enemigos Y los jefes Entonces Y para resetear ese nivel Tienes que matar un boss ¿Vale? Por lo cual Si lo haces muy pronto Sin generar mucho odio El enemigo igual es muy fuerte Porque tú no estás equipado Y si lo haces muy tarde El enemigo igual es demasiado fuerte Porque te has equipado demasiado ¿Entendéis? Hay que hacerlo como con calma ¿Vale? Esta es la primera grieta Vale Me caigo en la lava Me caigo en la lava Porque soy gilipollas Vale Eh Hagámoslo así Nos destransformamos aquí Por cierto El mundo tiene ciclo de día y noche Lo cual es una pasada ¿Eh? Mira ahí está el sol El sol o la luna Vale Vas para abajo Esto es un combate Sencillo Realmente El combate como os digo Es un souls like ¿Vale? Marcas a los enemigos Y se trata pues De dodgear O hacer parries ¿Vale? Si haces un parry perfecto Cuando el enemigo te va a golpear Lo aturdes A ver Bueno Aquí me acabo de cagar Encima Me han reventado No pasa nada Puedes hacer un dodge Y si haces un dodge perfecto Ganas fernesí ¿Vale? Que fernesí es un momento De daño temporal Vale No hay que abusar mucho Del parry Porque te lo van rompiendo ¿Vale? Veis que mi parry ahora es rojo Eso quiere decir Que está a punto de romperse Cuando eso pasa Lo mejor es Dogear Me he quitado la mitad De la vida Y estamos empezando ¿Eh? Vale Los enemigos te sueltan Estos fragmentos Que se te acumulan Abajo a la derecha Y si reúnes tres Puedes activar unas cartas Y esto es mana ¿Vale? Son cinco de mana Está muy bien Vale Salimos de aquí Y ahora Tenemos que buscar Un sitio donde despegar ¿Ok? ¿Por qué despegar? Porque los personajes Son más o menos lentos Aunque este es el más rápido De todos Esto es un mercader ¿Vale? Esto es un mercader De apuestas Le das 100 monedas Y tienes posibilidad De que te dé loot O no Los personajes Son un poco lentos A excepción de este Que corre a cuatro patas Y lo mejor es explorar En el aire ¿Vale? Que corres mucho más Vale Esta grieta Otra cosa que hace Es limpiar los campamentos De odio ¿Qué significa esto? Los campamentos Que están lejos de esto Donde hemos limpiado Tienen un aura roja Si lo ves con el cuervo ¿Vale? Os lo voy a enseñar Si te vas a un campamento Que está lleno de odio ¿Lo ves? ¿Veis? Que está rodeado De un aura roja Eso es odio Si tú abres ese campamento Teniendo mucho odio Vas acumulándolo Y el odio Es lo que aumenta El nivel De los enemigos En cambio Al purificar esta zona Purifica los campamentos Alrededor Que son 4 o 5 Por lo cual Te ahorras el odio Los limpias Looteas Te equipas Gratis Sin tener que Acumular odio ¿Vale? Frenesí Vale Frenesí es buenísimo Porque te da un busteo De daño temporal Que te viene muy bien Toma ¿Vale? Aturdimiento Cuando le giras Al suelo ¿Vale? Vale Muerto Normalmente el juego Es spamear R1 ¿Vale? Hacer parries Y spamear el R1 Entonces Matamos a los enemigos Looteamos sus fragmentos Y como veis Ya podemos activarlo Lo activamos Y nos da 3 recompensas Las cuales pueden ir Desde recompensas comunes A recompensas raras Estas 3 son comunes ¿Vale? Son grises Como veis No tienen nada raro Luego hasta hay unas Que tienen Ves que tiene como una banderita Esa banderita es morada Creo que es más rara Y luego están algunas Que son doradas Que son creo que Me las más chetas de todas Vale Como veis tenemos 5 de manada ¿Qué hacemos? Las cartas cuestan manada Esta cuesta 1 3 y 4 ¿Cuál nos conviene más? A mi me gusta mucho esta Que me da Aumenta el daño de arma 75% O sea casi que te lo duplica Los ataques contra un Drauber Que es un tipo enemigo Aumenta un 100% su daño Esto es un arma ¿Vale? Hace 12 de daño La mía hace 10 ¿Vale? Me la podría llevar Pero 2 más de daño Tampoco Cuando activas el subidón El subidón es la adrenalina Va subiendo Activas la B Y es un bufo 10 poniendo tus monedas E influye 6 de daño A los enemigos Nah Me voy a llevar esto Aguja de hueso de jabalí Esto es una reliquia Y aquí detrás de mí Hay una cadena De huecos Veis que están bloqueados Aquí abajo Aquí tengo 3 abiertos Ahí tú colocas las reliquias Ahora mismo Solo tengo 3 huecos Puedes irlo desbloqueando Comprando ¿Vale? Entonces me lo voy a equipar Con 5 Tengo 5 maná Vale 4 ¡Pum! Me sobra 1 maná Me lo equipo Ahora hago 75% más de daño ¿Veis como ha aumentado esto? De 10 Ha subido 18 O sea Aquí pone 10 Cuando lo inspeccionas Porque es 10 el daño base Del arma Pero yo tengo 18 ¿Vale? Porque me acaba de subir 75 Por la aguja esa Y el cofre No olvidéis nunca el cofre ¿Vale? Eh, otro fragmento aquí Vale Vale Otra cosa ¿Veis ahí abajo Que se va poniendo en rojo? Eso es el odio ¿Vale? Aunque esté limpio de odio Tú generas odio de forma pasiva El odio es lo que va a aumentar El nivel del mundo Si eso llega al primer Al primer punto Donde está el fragmento Lo bloquea ¿Vale? Y siempre que abras recompensas Te pondrá Ese bloqueado Te lo pondrá como un odio De daño permanente Para los élites y los jefes 5% ¿Vale? Entonces es conveniente Irlo llenando poco a poco Sin consumir odio De campamentos con odio Para que Luego te lo purifiques Matando un boss ¿Vale? Abrimos aquí Aquí suele haber cofre Consumibles Y cosas así ¿Vale? Mira, maná Ok Recuperas toda la salud Que hayas perdido Esto no es malo Pero tampoco es tan bueno Porque en las ciudades Por 50 monedas Te curan entero ¿Vale? Entonces voy a llevarme esto Lo consumo Tengo 3 de maná Y almaceno esos 3 de maná ¿Vale? Entonces, siguiente campamento Hostia, que lejos está Lo del cuervo, tío Y está a tomar por el orto Encima está allá arriba Nah, espérate Creo que había uno por aquí, ¿verdad? Sí Ok Tenemos una misión Que es activar 5 veces los fragmentos Que es la de abajo a la derecha Entonces, el juego es bastante difícil ¿Vale? El segundo boss es una fumada O sea, yo no he podido matarlo Y eso que ha ido chetadísimo Eso es un campamento, ¿no? Esto es un campamento élite Igual me pueden partir la puta cara Pero bueno, son solo Ah, son 3 Pero hay que intentarlo Porque no hay odio aquí Vale, perfecto Buen parry Técnicamente estos enemigos Son más difíciles que los otros Pero como hago más daño Se nota, ¿verdad? Que hago más daño Joder, que sí se nota, ¿verdad? Uy, va Por cierto, el juego tiene un sistema De vida recuperable A los Bloodborne Que cuando te hacen daño La vida se te queda en gris Y esa vida, si pegas La puedes recuperar Antes de que desaparezca Vale, 3 fragmentos Volvemos a activarlo Mi aguante de bloqueo Aumenta un 100% Esto es bastante bueno, ¿eh? El aumento de bloqueo Porque hace que tu burbuja de daño Absorba más Armadura de repelente De Drawer Al recibir la niña de un Drawer Tu armadura aumenta en 100 Joder, es que es Es el doble que está, ¿eh? No, el doble no Dios Cada vez que actives fragmentos Obtendrás uno de maná Esto es buenísimo, tío Es bueno todo Pero es que activar maná Uf Voy a llevarme esto No es mala, ¿eh? No es para nada mala reliquia Vale Aquí había un cofre Si no me equivoco, ¿verdad? Debería haberlo Esto es un campamento de élite Tiene que haber un cofre En alguna parte No hay ningún cofre What? ¿Me estás vacilando? Me parece extrañísimo Que no haya un cofre aquí What? ¿O ya lo he recogido? No Gente, me han timado No hay cofre aquí Es un campamento purificado Que no tiene cofre Me estás vacilando Vale Vámonos Y busquemos Mira que hay otro campamento Que no tiene odio ¿Cómo sabemos que no tiene odio? Porque no tiene laura roja alrededor ¿Vale? Entonces, hacedlos ¿Vale? Vale, son tres malitos Joder, pero ¿Qué me pasa, tío? Que no consigo bloquear bien Los ataques Bien ¿Veis? Si lo haces en el momento propicio Haces la explosión esa Que los tira al suelo Vale, muerto No me dejas fragmento Vale, fragmento Y fragmento Dos fragmentos Si activamos fragmentos Ganamos maná Vale, otro cofre Desbloqueo un hueco de reliquia Obtienes dos de maná Esto es muy bueno Tomas una copia de una carta Que ya hayas jugado en esta vida Y que no sea clarividencia O sea, esto te duplica una carta Que ya hayas utilizado Por ejemplo Puede duplicarme esta o esta O sea, perdón Esta o esta Pero El maná es importante también ¿Qué hacemos? Bueno, para que lo veáis Clarividencia Os tomo por culo ¿Vale? Me he duplicado la llave Pero no tengo maná Para equipármela Así que Nos hemos quedado en las mismas Vamos a por más campamentos Que normalmente suele haber Cuatro o cinco ¿Eh? Purificados ¿Vale? Los que están cerca ¿Vale? Si te alejas mucho Pues Tienen odio Y esa mierda A ver Por aquí Por aquí Por aquí Aquí hay gente Aquí abajo Vale, por aquí nada Este campamento de aquí Tendrá odio ¿Verdad? Este de aquí abajo Tiene odio 100% ¿No? ¿Esto qué es? Ah, esto es un mercader ¿Pero qué tipo de mercader es este? Comprar madura Y comprar Ah, vale Es un herrero ¿No? Vale Voy a ir al de allí Que está purificado ¿Cuál era, gente? Era este de aquí abajo ¿No? Aquí no hay cofre Tampoco Trollead Bueno A ver Voy a morirme Cabrón Hay que ir a una ciudad ¿Eh? Y curarnos Por lo cual Nos hace falta Dinerito Subidón Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo De vida Tío Vale Esto nos va a dar un fragmento 100% de daño Golpe crítico La armadura Y daño Un 30 Me voy a llevar la armadura Tío Voy a llevarme la armadura Vale Me llevo esto también Y aquí hemos cagado Porque no hay monedas Vale No podemos ir por el agua Por cierto Tío Dos campamentos Sin cofre Eso es muy malo Eso es malísimo Para la progresión Y para la vida Estamos muy reventados Vale Voy a volver De la grieta Espérate Dejo activada La visión de cuervo A ver si vemos Algún otro campamento Por aquí Cerca Que esté libre de odio Por aquí arriba Quizá Mira Este no tiene odio ¿No? Este está purificado Y aquí tenemos cofre Porque sale como un halo blanco ¿Ves? Vale Esto hay que jugarlo bien Porque estamos a 49 Estamos a un par de hits Vale Buenas Buenos parris Ahí Fredesí Bien 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 Activamos Y tenemos Otro puntito de mana Y podemos llevarnos La armadura Tío Armadura aumenta Un 18 Tu daño En tu rendimiento Un 60 Voy a activarme esto Pasamos de 0 A 48 No hay color O sea Bueno 33 Realmente Ha cambiado la armadura ¿Lo veis? Ja ja Tenemos un casco rarísimo Mana Aumenta el daño Un 10% Uh Esas monedas Nos vienen bien Para poder curarnos Vale Vamos a llevarnos esto Y no hay más reliquias No tiene pinta ¿No? Vale Entonces Deberíamos buscar Tres fragmentos Para ganar Un punto de mana Vale Estaría genial Que estos Nos suelten fragmentos Lo veo Me he muerto Es que no veo La cámara La cámara está temblando Toco Relájate la cámara Bueno Me han puto reventado Lo he jugado fatal ¿Vale? Lo he jugado como el culo Quiero enseñaros más que sea un boss ¿Vale? No he conseguido nada de puntos No he desbloqueado nada Un desastre absoluto ¿Vale? Eh Esto es humano Este personaje es nuevo ¿Eh? Obtienes uno de manal Descartar cartas Esto es de espadón De espadón No me acaba de convencer mucho Pero este personaje Me muere un montón Pero vamos a probar Al tío este ¿Vale? Al descartar Ganamos un punto de mana No es malo eso Podemos sacrificar cartas Vale Vamos con espada y escudo Está Está bien ¿Qué parís he mandado? Es que estoy frío Anoche me lo estaba marcando De hecho anoche llega el primer boss Sin recibir un solo hit Tío Y tenía un montón Un montón de reliquias guapísimas Pero el tío El gilipollas perdió Lo primero que hay que hacer Gente Antes de ir a por Campamentos de odio Como veis que están Todos llenos de odio Es purificar Siempre Tío Lo primero que hay que hacer Siempre es O la misión secundaria Que es la verde Que te da dinero Que conviene para ir a curarte O La principal ¿Sabes? La principal renta Un montón Purificar y tal Y con eso Empiezas a lootear Un poquito De forma safe Por eso Esto es un campamento Esto es una ciudad ¿Vale? Ahí como veis Hay gente Ahí Bueno El sistema de apuestas Aquí hay una persona Que te manda una quest ¿Podemos pedirle casualidad? Vale Esto es matar peña Siempre es matar peña ¿Vale? Te ordenan la quest De matar peña O de recuperar algún objeto Sin más Que suele estar por aquí al lado Pero vamos primero aquí A limpiar la grieta ¿Vale? Y tenemos varios campamentos cerca Lo cual no está mal Vale Con spa y escudo Si no me equivoco El bloqueo O sea El poder de bloqueo Es mucho más poderoso Lo cual es lógico Loco Es que Hacen unos ataques más raros ¿Veis la vida gris? Loco Para Vale Muerto Cabrón Dios Empiezan a girar Así como un torbellino Con el hacha Que aún son muertos Vale Fragmento Y por aquí debería Aquí está el otro Y aquí recuperamos el maná Cinco de maná Creo que el primer altar El primer altar De este Siempre son cinco Luego el segundo Creo que son siete Y así va aumentando Poco a poco ¿Sabes? Vale Tenemos cuervito por aquí Bueno Espérate Hay un campamento aquí Vamos a hacerlo de una vez Esto es maná ¿Veis ese cofre circular? Ese cofre es de maná Siempre Vale Importantísimo Como veis El puto parry Tío Hacerlo bien Es clave Macho Vale Activo el subidón A tomar por el culo Vale Por aquí había un Ahí está El fragmento este Tres fragmentitos Ole Usar el subidón Infligir a estado sangrado Eso es muy bueno Esto es un arma nueva 25 Tu duración de bloqueo Y tu potencia de bloqueo Aumentan un 50 Esta es bastante buena Pero esta es muy buena Para enemigos de área O sea enemigos de área Perdón Enemigos Numerosos Tres cristales Brutal Volvemos a tener 5 Y creo que no hay nada más En el campamento ¿Verdad? No Solo está ese cofre Y listo Vale El fragmentito lo recojo También A ver si lo jugamos mejor Y podemos que se enseñara El primer boss ¿Vale? Pim Pum Pim Pum 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 Vale Otra zona de combate Perfecto Vamos a hacerlas todas ¿Vale? Si cargo la adrenalina Veréis el Dios que fuerte Titán Hermano No veo De verdad Vale ¿Veis que están sangrando ahora? Y pega bastante El sangrado ese Loco Es que Una vez fijas enemigos No puedes mover la cámara Lo cual no me gusta una mierda Pero bueno Tres de estos Tendría que haber un cofre Por aquí ¿Verdad? Es otro Campamento Sin cofre Ayer no me pasó esto Ayer todos los campamentos Tenían cofre Tu potencia de efecto Me va a llevar esto Lo de la llave es muy bueno Pero necesito esto Hay que tanquear un poquito más Al recibir daño de un vitra Tu armadura aumenta en 100 Ok Mana menos uno Armadura no sé qué Uno Vale ¿Qué campamentos quedan? Esa calavera roja Es un Creo que es un Semiboss O algo así Este ya está limpio Este es otro campamento Que creo que no tiene cofre Ese es otro campamento Sin cofre Es una mierda Eso A ver Que los fragmentos Que recogemos Vale Esto tiene odio todo Que los fragmentos También valen mucho ¿Sabes? Las recompensas Pero ¿Por qué me cambias de objetivo? Subidón Se ponen a sangrar Y se mueren solos ¿Eh? Hijo de puta Vale Nada Que no hay cofre aquí Que mala suerte estoy teniendo Con los campamentos Es increíble esto ¿Eh? Podemos intentar el boss ¿Eh? Igual morimos Pero Uy, casi me caigo Mira, otro campamento Sin peña Sin cofre, perdón Pero bueno Joder Tío De verdad Intento el puto parry Pero la cámara No me está ayudando Ahora Ahora He pegado un salto Rarísimo ¿Eh? Madre, que palice me están dando Vale, activamos esto Dame algo bueno Aumenta tu dueño de aturdimiento Me va a llevar esto Amorito el escudo Me aumenta un montón La armadura Estoy ultra tocadísimo Aquí hay otro campamento Que no tiene nada Que es el que acabamos de hacer Y aquí hay otro de élite ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Ah, estos lores Sin más, ¿no? Bueno, nunca había visto esas piedras Ok Un bloqueo, ¿no? Vale, una menos Sangrando ¡No veo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy pegándole a la fogata Todo enfadado Vale, otra recompensa Drenascencia de Rauner Los golpes críticos Contra un enemigo Que esté sangrando Consumen sangrado Infligen 200 de daño A ver, el arma es Mucho mejor que la mía, ¿eh? Esto da 60 Dios Ah, 68 en total Al recibir daño de un ultra Vale Mientras contra un enemigo Que sufre de sangrado Infligirá debilitación Esto me lo podría llevar ahora, ¿eh? De hecho, me la voy a equipar La sanguijuera No es gran cosa De hecho, es un poco Un cofre Hueco de reliquia Dos de maná Vale, vamos a llevarnos maná Podemos hacer La misión secundaria ya, ¿no? Porque ya parece que lo que queda Es el campamento ese del boss Pero el campamento del boss No estoy nada seguro De que me lo pueda hacer, ¿eh? Mira, han respawneado esos Vamos para allá A ver si hay algún otro campamento Sin odio Lo dudo, ¿vale? Nah, no Ni de coña Pues vamos a hacer esto aquí Esto tiene odio Pero bueno Es la quest Aquí no vamos a lutear nada, ¿vale? Aquí vamos a matar peña Y ya Vale Vale Lo que pega es sangrado, ¿eh? Bastante loco, tío Ok, me llevo esto Me llevo esto Looteamos lo que nos hace falta Ah, ya está Compretado Vale, punto de vuelo ¿Dónde está el punto de vuelo? Allí Si abrimos esto Nos comemos el odio Y el odio va a aumentar El nivel del mundo Bueno, de los élites Y los jefes Un 5% Al principio no es tanto Pero si acumulas 5 Ya es un 25, ¿sabes? Y lo vas a notar Creo que aumenta la salud Y el daño Un 5 Salud y daño, creo Las dos cosas Podríamos ir a por esos tíos De hecho, sí Voy a matar a estos Que no tienen nada Pero me van a soldar Un fragmentito, ¿vale? El fragmentito Me va a venir bastante guay Igual lo puedo descartar Y gano uno de maná Por la pasiva Del personaje Porque me seleccionas A este y no al otro Vale Ok Pues puedo descartar algo Espada y escudo De la suerte Mis golpes críticos Conceden 50% De suerte Mi duración de bloqueo Y tal Me puedo llevar esto Que cuesta 2 Venga Arma nueva, tío No está mal Arma nueva Está guay Vale Vamos a entregar la quest Nos curamos Y eso está lleno de odio Supongo, sí ¿Veis como tenemos ya bloqueado abajo? No sé si lo podisteis ver Ahora os lo enseño Teníamos bloqueado abajo Una de las recompensas Eso quiere decir Que ya ese odio O sea, esa recompensa No la vamos a tener Y siempre se va a convertir En daño y vida Para los élites Siempre Vale La recompensa de las quests Son siempre 100 de oro Por lo que yo He jugado La mano en la sombra 100 de oro Siempre Entonces por aquí Tiene que haber un mercader Que es como una poti Tiene el icono de una poción A ver si lo encuentro Que es el que nos cura Este es el que apuesta Ahí se Curación Ah, no te cura entero Te cura 100 O 150 O algo así Vale, a poner voz Gente Vale, el voz está bajo la montaña Hay una puerta enorme Que hay que buscar Por el lateral Supongo que es por aquí Aquí Ahí está Entonces Ese bloqueo de abajo Nos lo quitamos Matando al primer boss Podríamos seguir farmeando Podríamos seguir farmeando Odio Y campamentos Campamentos llenos de odio Y mejoras Y manada Y objetos Y descartamos Y lo otro Y lo otro Pero Vas acumulando odio Y vas haciendo más fuerte A los rivales O sea, este es el primer boss No es muy complicado Pero no voy nada fuerte O sea, lo suyo es Dodgear todo ¿Vale? Luego él se cansa Ahí está Y es nuestro turno Yo recomiendo Dodgear En lugar de golpear Dodgear O sea, en lugar de bloquear Perdón Además, son bastante fáciles De dodgear Sus ataques El boss tiene una barra de postura Por cierto Y esto es segunda fase ¿Vale? Ahora creo que es más rápido Y pega más fuerte Si le rompemos la postura Le dejamos aturdido un tiempo Pero como veis No es nada fácil No le bajas La puta postura, tío Joder Vale, ahora Vale, muerto ¡Uf! Jefe, he rotado Tres, treinta minutos ¿He tardado treinta minutos? No puede ser Vale El boss no tropea nada Y aquí aceptas pues La primera bendición Que no es ningún bufo Yo pensaba que era un bufo O algo Pero no Simplemente es que has matado El boss y listo Te dice que tienes que matar A todos los guardianes Y tal Para llegar al boss final Que es la diosa No sé qué Y listo Aquí recuperas toda la vida Bendición recibida Odio purificado Te purifican lo de abajo Y otra vez El bucle ¿Vale? Volver a hacer la grieta Volver a hacer campamentos Equiparte todo lo posible Y... ¿Esto qué es? Ah, eso es un boss ahí Seguramente Y lo mismo, ¿vale? Hay que hacer la grieta Hay que hacer la misión secundaria Para ganar oro Podemos intentar matar a un... ¿Esto qué es? Esto es un boss, ¿no? Esto es como un semi-boss, creo ¡Coño! Hasta luego Quería verlo Aquí no se me ha perdido nada Por cierto, los fragmentos ¿Veis que tengo un fragmento azul? Los hay... Eh... Lilas Y creo que también los hay como naranjas O sea, es la rareza Y cuanto más fragmentos raros tengas Mejor recompensa te va a dar al activarlos ¿Me entendéis? Entonces, conviene hacer también campamentos chungos Pues los campamentos chungos Te dan mejores recompensas Al activar los fragmentos Y eso está bastante guay, tío A ver Entonces, aquí lo mismo Purificamos una grieta Hacemos una misión secundaria Si queremos Para ganar oro Que conviene Sobre todo para curarte O lo que sea Estamos en el desierto Y aquí lo mismo Aquí es un combate Contra dos malitos Son draugers, creo Este es un élite ¿Veis que tiene como un... Un águila... Un águila, no Un ala... Plateada En el nombre Eso que es un enemigo de élite Wow, de hecho El bloqueo me lo rompe Dios, es lo que me cuesta matarle ¿Es un solo malito? ¿Es un solo malito? Ah, era uno solo Vale Y me ha dado un fragmento púrpura Mirad ¿Veis? Un fragmento púrpura Y me ha dado siete de maná ¡Siete de maná, cabrón! Vale Bueno, voy a jugar esto en Twitch Por si queréis veniros De hecho, si están viendo esto Posiblemente estén directo ya Echando unos visiotes a este juego Que me está molando mucho Eso es un campamento De hecho, ya tiene que estar purificado Así que vamos a lootearlo Vale Pero tiene fragmentos púrpuras Vale Muertos Activamos No, este me ha dado una naranja Creo, eh Vale Estos que tienen la banderita morada Creo que son más raros Creo Aumenta mi daño de aturdimiento 60% Cuando tengas menos del 60% de salud Tu salud gris tardará más tiempo tal Mientras mi vida esté por debajo del 50% Daré más daño Me voy a llevar esto Entonces, me hace falta Aumentarme la... Aumentarme los huecos de reliquias, tío Aumentar el daño va a ser arma un 20% Voy a armar esto Esto no son reliquias Simplemente es un consumible, ¿vale? Estos cofres son consumibles Vale No hay nada más Buscamos una zona de despegue Ok Necesito un arma mejor, ¿eh? Esta arma es una mierda Como una catedral Podemos ir a por algún... ¿Hay algún boss o algo así? O sea, una calavera de esas grandes Para ir para verlo Vale, esto sería otra zona Y... Es repetir el bucle, ¿eh? Hasta que podamos ir a por algún Semiboss de esos Y continuar Chicos, voy a dejarlo por aquí ¿Qué os ha parecido? Está muy guapo el juego Voy a jugarlo en Twitch Veniros, ¿vale? Lo tenéis en la descripción Y poquito más Espero que os haya gustado Recordad que es un vídeo patrocinado Tenéis el enlace abajo también Por si queréis ayudarme Haciéndole click Añadiéndolo a vuestra lista de deseados Y poco más Espero que os haya gustado Coño, dejad un like Que no cuesta nada Y nos vemos Chao Añadiéndolo a vuestra lista de deseados